¡Hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis muy muy bien y por favor, pues si aún no estás suscrito, suscríbete por aquí si te gustan mis vídeos y también os voy a dejar por aquí, que va a aparecer por arte de magia, mi Instagram, pues bueno, si queréis seguirme también por ahí y bueno, hoy estoy muy muy feliz porque os traigo un vídeo que me lleváis pidiendo la verdad durante varios meses que bueno, mi mejor remedio es que mejor me ha funcionado para hacer crecer los glúteos y aquí os lo voy a mostrar este es el remedio de verdad que más rápido me ha hecho efecto, con el que más lo he notado en serio es muy muy bueno, por supuesto lo acompañaba todos los días, pues una rutina básica de ejercicios he probado muchos y en serio este es el que más resultado me dio y bueno mis amores, sin más esperar voy a enseñaros este remedio que os va a encantar y es súper fácil para hacer este remedio vamos a necesitar Nivea, que es muy buena porque sus ingredientes nutritivos e hidratantes son absorbidos por la piel de la zona de los glúteos y semillas de fenogreco, las podéis encontrar en cualquier herbolario, vale, da igual la marca, mientras sea fenogreco si las encontráis en semillas, pues nada, podéis molerlas y ya está el fenogreco es buenísimo porque te ayuda a aumentar la masa muscular, en este caso como la vamos a utilizar esta crema para los glúteos nos va a ayudar a aumentar la masa muscular de los glúteos y por último mis amores, aceite de oliva que tiene muchas propiedades hidratantes, nutritivas nos va a ayudar pues a tener la zona hidratada y también pues ayudarnos bastante con los masajes a aumentar la zona si no tenéis aceite de oliva también podéis utilizar vitamina E o aceite de aguacate y en un recipiente vamos a agregar dos cucharadas grandes de Nivea, que yo ya las he agregado tiene que ser, como os he dicho, la Nivea clásica, ya sé que hay otras Niveas líquidas pero tiene que ser esta, la densa, la clásica una cucharada pequeña de fenogreco y dos cucharadas grandes de aceite de oliva y mezclamos muy bien y así de fácil, por cierto con esta mezcla vais a tener para un montón de tiempo en serio, cunde un montón, guardarla en un lugar seco y oscuro en vuestra habitación, la cocina, en algún armario, donde sea en el baño no, porque como sabéis es húmedo y por último le ponemos su tapita y ya tenemos lista nuestra crema para aumentar los glúteos y también ayudarnos con los pechos y bueno, como habéis visto es súper fácil de hacer yo ya subí hace ya un año y medio así un vídeo que hice un remedio muy parecido con la Nivea que os lo voy a dejar por aquí por si queréis verlo tuvo muchísimo éxito, muchas gracias lo mejor de todo es que de verdad no sabéis la cantidad de mensajes que me escribiste y que os funcionaba así que bueno, he decidido pues hacer uno similar pero cambiando algunos ingredientes porque en este que subí llevaba Omega 3 que es muy bueno, pero es verdad que dejaba mucha peste pues a pescado la ropa la echabas a perder así que he decidido pues probar con estos ingredientes bueno mis amores, por cierto sé que alguna persona me va a decir que es el fenogreco no os preocupéis, podéis encontrarlo en cualquier horario sé que estamos en un tiempo así un poco difícil por internet también lo venden es que es muy bueno, ¿vale? por eso os he querido dar esta receta que yo la he estado probando y en serio se nota o sea, a partir de los 7 días lo noté bastante eso sí, os voy a explicar el modo de aplicación es muy importante que lo hagáis dos veces al día, ¿vale? una por la mañana, te levantas y te aplicas muy bien el remedio un masajito normal de un minuto y tenemos que estar sin ropa interior durante 5 minutos es súper importante estos son sólo 5 minutos para que la piel absorba la crema, ¿vale? después ya te vistes y si quieres pues haces tu rutina de ejercicios o si la hacéis más tarde, pues más tarde por la noche mis amores cuando os vayáis a duchar con la piel limpia os aconsejo que lo volváis a poner no os preocupéis por el fenogreco en serio, apenas se nota además la piel lo absorbe enseguida y os aconsejo lo mismo que volváis a estar 5 minutos en ropa interior bueno, os ponéis vuestro pijama y os vais a dormir hasta el día siguiente la rutina de ejercicios que hagáis puede ser a la hora que os dé la gana no importa si la queréis hacer antes o después eso sí, es muy importante de verdad os lo digo que apliquéis la crema dos veces al día para que notéis pues el efecto ¿qué pasa mi amor? ya está por cierto, yo me he notado mucho más en los glúteos que en los pechos es verdad que en los pechos se nota un poquito pero no tanto como en los glúteos bueno, también he visto a gente que me ha dicho que le ha funcionado más en los pechos que en los glúteos yo creo que eso depende un poquito de cada persona yo a mí la verdad ha sido al revés pero bueno, yo estoy súper contenta en serio, quería mostraros este remedio bueno mis amores yo os aconsejo que hagáis este remedio durante un mes como mínimo para notar pues unos cambios bastante grandes yo lo empecé a notar a partir de los 7 días por supuesto, como os he dicho acompañado de un poquito de ejercicios de verdad que yo siempre he sido pues bastante planita yo no he tenido culete la verdad pero estoy muy contenta en serio que lo he notado como pruebo tantas cosas lo había dejado un poquito de lado ahora lo estoy volviendo a hacer y lo voy a seguir haciendo hasta pues bueno que tenga los resultados que quiero conseguir y bueno mis amores pues así de fácil si queréis hacerlo durante más tiempo lo podéis hacer durante el tiempo que queráis o incluso si veis que tenéis unos resultados antes pues lo dejáis y ya está bueno mis amores yo os recomiendo que apliquéis la crema durante un mes como mínimo ¿vale? dos veces al día para que haga efecto acompañarlo de una rutina básica de ejercicios a partir de los 7 días vais a notar bueno por lo menos en mi caso ¿vale? yo hablo de mi experiencia a partir de los 7 días empecé a notar ya cambios muy positivos os voy a dejar por aquí una foto en serio que yo he ido poco a poco aumentando los glúteos con todos los remedios que he probado yo os he subido y también pues con una rutina básica de glúteos estoy súper contenta porque en serio yo era muy planita la verdad que soy una mujer con curvas pero glúteos pues no tenía la verdad y ahora pues sí estoy contenta la verdad poco a poco y con constancia todo se consigue mis amores así que nunca os brindáis siempre para adelante positividad energía siempre os lo digo yo os mando Ana mira mira toda la positividad y energía buena del mundo bueno mis amores que eso hacerlo como mínimo durante un mes después para mantenerlos nada simplemente pues seguir haciendo vuestros ejercicios que es que hay que hacer un poquito de ejercicio para movernos no tener una vida sedentaria unos minutos al día lo que sea y si queréis como recordatorio de vez en cuando podéis aplicar la crema en vez de echaros una crema hidratante cuando os duchéis pues en esa zona seguís aplicando la crema o como mínimo 3-4 veces a la semana la apliquéis aunque sea una vez y ya está incluso si ya llegáis a vuestro objetivo y estéis contenta bueno aplicarlo como recordatorio una o dos veces a la semana si queréis es suficiente y si no con que mantengáis una rutina básica de ejercicios es suficiente en serio es muy buena vais a notar si hacéis ejercicio vais a notarlo el doble con esta crema os lo recomiendo un montón así que bueno si tenéis familiares amigas amigos que están haciendo deporte y no ven grandes cambios en los glúteos y quieren aumentarlos o un poquito los pechos os recomiendo que les mandéis pues este vídeo porque en serio esta receta es muy muy buena y bueno mis amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo de verdad yo me quedo aquí probando más remedios más cositas y mostrándoos pues todo lo que me va bien todos mis secretos para vosotros y para vosotros os quiero mucho y hoy voy a mandar saludos muy muy especiales para Glennis Encarnación Amparo Jiménez Audrey King y a Sofía Figueroa Mejía un beso muy grande preciosas y preciosos míos nos vemos en el próximo vídeo os deseo lo mejor y pasar un día estupendo ¡Muah!